Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer Hoy con el encendido de las luces de Navidad desde Valladolid Acompañadme en esta aventura Vamos por allá El encendido de las luces de Navidad marca el comienzo de la Navidad Como comprenderéis, la magia de la Navidad es inconfundible Por sus luces, por su ambiente y por cómo es Aunque normalmente siempre se dice que pertenece al mundo de los niños Pertenece al mundo de todos, de adultos y anillos y niños ¿Por qué? Pues porque los adultos nos convertimos en niños con la Navidad Y es algo maravilloso Estamos hoy aquí en Valladolid viendo la iluminación de la Navidad Aquí en Valladolid, que es una maravilla Y desde luego una gozada Estamos aquí en la Plaza Zorrilla Ambientándonos con la Navidad Tenemos que disfrutar en esta época del año de estos espectáculos de luz Que el resto del año pues prescindimos No nos queda más remedio que prescindir de ellos Con lo cual, pues aprovechemos y disfrutemos de esta maravilla, amigos Ahí tenemos un árbol de Navidad en plena Plaza de Zorrilla Aquí, al ladito de la fuente La Plaza Zorrilla Y ante la estatua de José Zorrilla, que le tenemos ahí arriba Distinguido escritor de aquí, de Valladolid Y caballería, perdón Y caballería, el edificio de caballería Un edificio emblemático de aquí, de Valladolid Este año lo que más impresiona de esta ciudad, en la iluminación Es esta inmensa, inmensa bola de Navidad Esta inmensa esfera luminosa de Navidad Que a la mayor parte de la ciudad, de los ciudadanos, atrae Ahí en medio de la calle, preciosa La Navidad es un espectáculo de luminosidad El cual disfrutamos mayores y pequeños Aquí nos encontramos, en plena calle de Santiago Una bola gigante Con una estructura de metal Y muchísimas luces Vamos a meternos, porque podemos pasar por debajo Podemos pasar por debajo de la bola Vemos la estructura de metal Y lo impresionante que es esta inmensa bola Es impresionante la cantidad de luces que nos encontramos aquí Esta esfera dorada De 12 metros de diámetro Con un total de 47.980 puntos de luz Impresiona O sea, llegas aquí y te encuentras con esta maravilla Y bueno, es que no te apetece irte Apetece quedarte aquí Admirando esta belleza Esta maravilla El árbol de los deseos es el que preside La plaza mayor Y es impresionante Y es impresionante De una altitud Impresionante Este es inmenso Esta majestuosidad de árbol Tiene una medida de 28.80 Más 2 metros de estrella O sea, que mide 30.80 30 metros con 80 Ahí lo tenéis Majestuoso El pasar por aquí Me resulta emocionante Te conviertes en otra niña Aquí encontramos El interior del árbol Y como veréis Es precioso E inmenso El famoso árbol de los deseos Aquí en Valladolid Que está decorado Con muchísimas luces Y con estrellas invernales Con corazones Con estrellas normales Con lazos Como vemos por ahí Iluminado Y con cortinas de luces Precioso Una preciosidad Vamos saliendo Y nos encontramos Con el ayuntamiento Iluminado Está iluminado Con cortinas Luminosas Luminosas Y lo hacen Mágico Lo hacen mágico Es precioso Mirad que preciosidad La fachada Está preciosa La fachada del ayuntamiento De Valladolid Ahí la tenéis Ahí la tenéis Amigos Una preciosidad Ahí tienen Dos árboles Iluminados Que como están Más bajitos Pues nos acercamos Para verlo Qué bonito Tiene las flores Con bombillitas Son de goma Las flores estas De luz Son de goma Y tenemos Las cortinas De luz Aquí en el ayuntamiento De Valladolid Y luego tienen Los recuadros Que vemos allí En aquellas Fachadas También Iluminados Vamos a ver El Belén Que aquí tienen Instalado un Belén Aquí nos encontramos A los protagonistas De la Navidad Al principal protagonista Al niño Jesús Este niño Jesús Le han robado En varias ocasiones Y por eso Tienen aquí A gente de seguridad Como veis ahí Vigilándolo Porque Se ha dado El caso De incluso Robarlo A plena luz Del día Lo han robado Varias veces Por la noche Varias veces Por el día O sea Que es que Es un gamberrismo Porque no se entiende De otra forma Y aquí tenemos Al protagonista Como hemos dicho A Jesús A su mamá María A su papá San José Al ángel Anunciador Que le tenemos allí Y a los reyes magos Adorando al niño Aquí les vemos adorando Al niño Los reyes magos Gaspar Merchor, Gaspar y Baltasar Y detrás Y detrás vemos A una pastorcilla Con ofrendas Viene con unos Corderitos De ofrenda Adorar al niño Preciosa imagen Aquí tenemos en el centro De la ciudad También Distinta iluminación Hay distintos paquetes De regalo Que los regalos Son Símbolo De la navidad Y uno de los regalos Está iluminado Este El más grande Le tienen iluminado Una preciosidad Precioso Aquí tenemos El árbol De los deseos Inmenso Como podéis ver Y ahí A la derecha Una panorámica General Del ayuntamiento De las cortinas De luz Aquí tenemos Parte de la decoración Luminosa De una de las bocacalles De la plaza mayor De Valladolid Una estrella Con distintos lazos A la derecha E izquierda Y otro lazo Que la envuelve Envuelve A la estrella Ahí tenemos una Allí tenemos otra Y allí tenemos otra Preciosa iluminación Y luego tenemos Todos estos cuadros O rectángulos Aquí en En la En la plaza mayor En las fachadas De la De la plaza mayor De los edificios De la plaza mayor Mirad Ahí tenemos La decoración La decoración del paseo Zorrilla Aquí en Valladolid La han hecho Este año Con distintos Círculos De colores Que vemos A continuación Como podéis ver Así en conjunto Pues tienen una belleza Muy particular Muy particular Y muy bonita Es espectacular Amigos Y aquí concluimos El vídeo de hoy De Marishi Explorer Hasta el próximo Videoprograma Desde aquí Desde la plaza mayor De Valladolid Iluminada Con la iluminación Navideña Hasta pronto amigos Un saludo